La NASCAR y la Fórmula 1 son dos de las categorías más importantes del mundo, sin embargo son totalmente diferentes. En la NASCAR encontramos coches que son muy parecidos a los de calle y sobre todo donde el show es lo más importante. La Fórmula 1 es la categoría más importante del mundo, es la cima de la tecnología y la innovación y los coches son los más rápidos que hay sobre el planeta. Pero exactamente cuáles son las diferencias entre estas dos categorías y cuál de los dos coches es más rápido, pues quédate en este vídeo para descubrirlo con datos. La NASCAR es la categoría más importante de todo Estados Unidos y es el campeonato de automóviles de serie más importante del mundo. Además tiene una larga historia, porque en 1945 cuando Estados Unidos estaba recuperando de la segunda guerra mundial, volvieron las carreras al país y se convirtieron en algo muy popular dentro del territorio estadounidense. Sin embargo eran eventos aislados y sin ninguna reglamentación clara, pues bien todo empezó en el Daytona International Speedway, que fue el primer óvalo asfaltado y el primer super speedway de Estados Unidos. El promotor de la carrera de Daytona unió a los principales involucrados de las carreras que se hacían alrededor del país, y así es como en 1947 se creó la NASCAR. Sin embargo no fue hasta febrero de 1948 que se disputó la primera carrera de la historia, la cual como no podía ser de otra manera, se disputó sobre el asfalto de Daytona. La Fórmula 1 es un campeonato que surgió un par de años después. Europa también era un continente que se tenía que reconstruir después de la segunda guerra mundial. Así que pasó lo mismo, había cada vez más interés por las carreras de coches y la tecnología avanzaba rápidamente. De nuevo no había ningún reglamento claro, eran carreras que no formaban parte de ningún campeonato oficial. En 1949 se creó el Mundial de Motociclismo y como respuesta a esto, en 1950 se creó la Fórmula 1, la cual con los años se ha convertido en la categoría más importante de monoplazas de todo el planeta. Y aunque sus orígenes sean similares, actualmente son dos categorías totalmente distintas que tienen una filosofía radicalmente diferente. En la NASCAR lo más importante es el espectáculo. Y la tecnología y la innovación pasa a un segundo plano. Históricamente no es una categoría que se haya caracterizado por presentar demasiadas innovaciones, ya que ha preferido tener unos coches bastante simples y centrarse sobre todo en el espectáculo, no tanto en la innovación. En otras palabras, en la NASCAR el desarrollo pasa a un segundo plano. Estamos en Estados Unidos y aquí lo importante es el show. Por esta razón el campeonato tiene carreras alrededor de Estados Unidos durante prácticamente todas las semanas del año. Y hay principalmente tres tipos de circuitos. Los famosos óvalos, en los que destaca sobre todo la prueba de Daytona, que es la más importante de todo, el calendario. Pero también hay otros en los que se alcanzan velocidades elevadísimas, como por ejemplo el Taladega Super Speedway. Así como una prueba en el circuito de Indianapolis. Sin embargo, recuerda, la carrera más importante en ese circuito no es la de la NASCAR, sino que son las 500 millas de Indianapolis que forman parte del calendario de la IndyCar. En estos Super Speedways rapidísimos, lo que se hace es limitar la potencia que desarrollan los motores, porque si no las velocidades serían demasiado elevadas y demasiado peligrosas. Para 2022 el motor de la NASCAR generará para la gran mayoría de carreras 670 caballos. En cambio, para estos Super Speedways de altísima velocidad, la potencia se limitará a 510 caballos y se pondrá un poquito más de carga aerodinámica para que el coche a altas velocidades no sea inestable. También en los Super Speedways a nivel aerodinámico hay que tener en cuenta otra cosa, y es el llamado Bump Drafting. Cuando dos coches van extremadamente cerca, la velocidad punta de los dos aumentará. Si quieres descubrir mejor cómo funciona este fenómeno, aquí tienes un vídeo donde lo explicamos. Por otro lado, Daytona es un circuito muy especial porque tiene uno de los peraltes más elevados de todo el planeta. Estamos hablando que sus curvas peraltadas superan los 30 grados de inclinación. En el nuevo circuito de Zamborg en la Fórmula 1, la máxima inclinación que hay es de 18 grados, y en el óvalo de Indianapolis el peralte es de 9,2 grados. Así que como ves, es un circuito muy especial y único que convierte a las 500 millas de Daytona en una de las pruebas más importantes de todo el automovilismo. El segundo tipo de circuitos son los circuitos ruteros, en los que hay curvas, frenadas, etcétera, etcétera. Y destacan sobre todo Road America, Watkins Glen o el circuito de las Américas, del cual hablaremos en unos minutos cuando comparemos ambos coches. Y finalmente, en la NASCAR también hay algunas pruebas que se disputan sobre tierra, como por ejemplo la que se disputa en el Bristol Motor Speedway. La Fórmula 1, en cambio, históricamente se ha caracterizado por ser una competición extremadamente cara. Eso sí que ha sido la cima de la tecnología, innovación y donde han estado los mejores equipos y pilotos del planeta. Y sin duda, la prueba más emblemática del campeonato de Fórmula 1 es el Gran Premio de Mónaco. Es el gran premio más glamuroso y con más prestigio de todo el calendario. Aún así, la Fórmula 1 visita los mejores circuitos de todo el planeta, como por ejemplo Spa, Silverstone o Monza, entre otros. Ten en cuenta que las dos categorías en 2022 han tenido un cambio de reglamento muy importante. En el caso de la NASCAR, el objetivo ha sido tratar de modernizar un poco la competición y tratar que los coches tengan un poco más de tecnología y se parezcan más a los coches actuales de calle. En el caso de la Fórmula 1 ha sido lo contrario, tratar de simplificarlos un poco porque eran extremadamente complejos y también con los nuevos cambios aerodinámicos tratar de mejorar el espectáculo. Por otro lado, cuando hablamos de la NASCAR, debes saber que hay otras subcategorías que forman parte de la NASCAR. La más importante es la NASCAR Cup Series, que es en la que todos pensamos cuando hablamos de la NASCAR. Son coches que pueden llegar a más de 320 km por hora. Y es en los que nos vamos a centrar en este vídeo. Sin embargo, también hay otras dos categorías que son bastante importantes. La NASCAR Xfinity Series, que es básicamente como si fuese la segunda categoría. Es decir, es como la Fórmula 2 de la NASCAR. Y finalmente, lo que vendría a ser la Fórmula 3, encontramos la NASCAR Camping World Track Series, que son básicamente pick-ups. Dicho esto, y sabiendo que nos vamos a centrar en la NASCAR Cup Series, podemos pasar a hablar del motor. En cuanto a la competición estadounidense, nos encontramos con un motor de 670 caballos, que se limita a 510 en los circuitos más rápidos de todo el calendario. Y es un V8 atmosférico de 5,86 litros. Además, este año 2022, la transmisión pasará a ser de 5 marchas secuenciales. Algo que en la NASCAR es una novedad, porque hasta ahora seguían usando una transmisión manual de 4 velocidades. Algo que en la Fórmula 1 dejó de usarse en la década de los 90. El corazón de un Fórmula 1 es un V6 turbo híbrido de 1,6 litros, que entrega unos 1000 caballos de potencia aproximadamente, cuando se está entregando toda la potencia eléctrica. Este motor es una obra de arte de la ingeniería. Es el más eficiente que hay sobre el planeta, ya que supera el 50% de eficiencia. Algo que es impresionante. En cuanto al peso, el coche de la NASCAR pesa 1451 kilos sin piloto ni gasolina. Y 1542 tanto con el piloto dentro, como con los tanques de gasolina llenos. Un Fórmula 1, en cambio, es bastante más ligero. El peso mínimo está en 798 kilos. Pasando ahora al apartado aerodinámico, con los cambios de 2022, en ambos coches ha cobrado mucha más importancia el suelo del coche. En la NASCAR, el cambio aerodinámico más importante es que se ha introducido un fondo plano y un difusor en la zona trasera. Hasta ahora, todos los componentes del suelo del coche estaban al descubierto. Algo que no beneficia en nada a la aerodinámica del coche. Poniendo un fondo plano y un difusor, se consigue que el coche se pueda pegar al suelo y que encima genere menos turbulencias a los coches que vienen por detrás. Sin embargo, aparte de esto y de un pequeño spoiler en la parte trasera, un coche de la NASCAR tampoco tiene muchos más componentes aerodinámicos. Más allá de los elementos aerodinámicos que se abren en el techo cuando hay un accidente bastante fuerte para evitar que el coche se levante del suelo y despegue. De esta manera, la seguridad de los vehículos aumenta bastante. Un Fórmula 1 a simple vista se nota que es muy distinto. Tiene un alerón delantero y trasero gigantesco. Pero es que además, para este año 2022, para permitir que los coches se puedan seguir más de cerca, se ha hecho que vuelva el efecto suelo. Y ahora, el suelo del coche será curvado y pegará el vehículo contra el asfalto. Y esto generará una succión enorme. De hecho, los equipos están teniendo problemas con el llamado por Poising. Este fenómeno, en teoría, con el paso de las carreras debería eliminarse. Ya que los equipos configurarán el coche a nivel de suspensiones y a nivel aerodinámico para evitar que se produzca este fenómeno. Sin embargo, gracias a este fenómeno, podemos ver de manera visual la cantidad de succión que genera el fondo de los coches de 2022. Otro apartado importante a destacar es el tema de los neumáticos. Que de nuevo, tanto en la categoría americana como en la Fórmula 1, han cambiado radicalmente para este año 2022. En ambas categorías, nos vamos a encontrar con ruedas de 18 pulgadas. En el caso de la NASCAR, las ruedas también serán más anchas. Y habrá otro cambio importante que está relacionado sobre todo con el pit stop. Tradicionalmente, en la NASCAR, la rueda se unía al coche mediante 5 tuercas. Lo cual hacía el pit stop algo espectacular. Ahora, para 2022, tal y como hace la Fórmula 1 y la gran mayoría de categorías de automovilismo, únicamente tendrán una sola tuerca para poder meter y sacar el neumático. Y esto es algo que los mecánicos encargados de hacer el pit stop tienen que practicar bastante. Porque la técnica no será la misma. Además, también debes saber que la marca que proporciona a los neumáticos es Goodyear. En la Fórmula 1, en cambio, es Pirelli. Y las ruedas de la categoría reina este año también son más grandes. El diámetro ha aumentado. Y esto tendrá un impacto importante en el tema de la refrigeración de los frenos. Así como del calentamiento de los neumáticos. Porque el freno, al estar más lejos de la llanta, podrá calentar menos el neumático. Además, el compuesto de este año es totalmente nuevo. Y permitirá que los pilotos puedan empujar durante más tiempo durante toda la carrera. Y que no se sobrecalienten tan rápido. Si quieres descubrir al detalle cómo son estas nuevas ruedas, aquí tienes un vídeo donde lo explicamos. ¿Pero cuánto dinero cuesta realmente la Fórmula 1 y la NASCAR? ¿Tanta es la diferencia entre las dos categorías? Pues bien, debes saber que sobre todo la Fórmula 1, en los últimos años, ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de reducir los costes para los equipos. Y se ha introducido algo que ha cambiado la economía de la categoría reina. Y es el límite presupuestario. Que para 2022 está aproximadamente en 140 millones de dólares. En la NASCAR, aproximadamente, cada equipo se gasta unos 15 millones de dólares por cada coche y piloto. Y hay algunos equipos que tienen 4 coches. Así que un equipo con 4 coches se puede estar gastando unos 60 millones de dólares. Aunque los equipos pequeños se pueden estar gastando unos 5 millones de dólares por coche. Y además, estos equipos con menos presupuesto, también ponen menos coches en pista. Por tanto, la cantidad de inversión que deben hacer es significativamente inferior a la de los equipos grandes. En la Fórmula 1, antes del límite presupuestario, los equipos grandes estaban gastando unos 400 o 500 millones de dólares. Mientras que los equipos pequeños se gastaban unos 60 o 70 millones. Ahora, esto ha cambiado. Y lo máximo que se pueden gastar los equipos en 2022 será de 140 millones de dólares. Muy bien, sabiendo ahora cuánto cuesta cada coche y qué diferencias hay entre los dos vehículos, podemos pasar a comparar con datos su rendimiento. Si empezamos centrándonos en la aceleración, observamos que el coche de la NASCAR acelera de 0 a 100 en unos 3,4 segundos aproximadamente. Mientras que un Fórmula 1 únicamente necesita 2,7 segundos. Ten en cuenta que de 0 a 100, como los dos coches tienen muchísima potencia, será muy fácil hacer patinar las ruedas traseras. Así que según el nivel de adherencia que haya en pista, los tiempos que hemos dicho podrán variar ligeramente. Si pasamos ahora a comparar la frenada, que es lo más bestial que tiene un monoplaza de Fórmula 1, observamos que en el circuito de las Américas, en la frenada de la primera curva, un coche de la NASCAR más o menos empieza a frenar al principio de la subida. Mientras que un monoplaza de Fórmula 1 frena en la referencia de los 100 metros. Y esto es una diferencia abismal. Y es que como hemos dicho, la capacidad de frenada que tiene un monoplaza de Fórmula 1 es algo que no tiene ningún otro coche sobre el planeta. Si quieres descubrir cómo consiguen pasar de 300 a 0 kilómetros por hora en tan solo 3,7 segundos, aquí tienes un vídeo donde lo explicamos. Otro punto importante a comparar es la velocidad punta. En la NASCAR en 2022, en Daytona, las velocidades que se alcanzaban eran de unos 300 kilómetros por hora. En 2021, en cambio, los coches eran un poquito más rápidos en recta y llegaron a alcanzar unos 310 kilómetros por hora. Sin embargo, el récord de velocidad de la NASCAR se consiguió en 2004 en el circuito de Taladega, cuando se registró que el coche llegó a alcanzar los 350 kilómetros por hora. En la Fórmula 1, la velocidad punta está marcada principalmente por la aerodinámica del coche, la cual cambia de circuito a circuito y, por tanto, pueden haber algunos circuitos en los que el monoplaza difícilmente pase de 320 kilómetros por hora. Sin embargo, en algunos como Monza o México, se pueden llegar a ver velocidades de 350 kilómetros por hora. Todo esto sumado a la velocidad de paso por curva, que es infinitamente superior en un monoplaza de Fórmula 1, hace que en el circuito de las Américas la diferencia entre los dos coches sea de prácticamente un minuto. Estamos hablando que la Pole en 2021 de Fórmula 1 se quedó en un 1.32.9, mientras que en la NASCAR la Pole de 2022 se quedó en unos 2 minutos y 12 segundos. Así que, como ves, el coche más rápido es el Fórmula 1. ¿Pero qué Fórmula 1 es el más rápido de toda la historia? Pues entra en este vídeo para descubrirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!